¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar las novedades oficiales de modo carrera ya en el gameplay, ya en FIFA 20. En la beta de FIFA 20 que están jugando la Gamescom, ¿vale? Mario hizo un directo ayer, porque supongo que este vídeo lo subiré mañana, hizo un directo ayer sobre modo carrera de FIFA 20. He estado viendo el directo entero y me gustaría, pues, hacer como un pequeño resumen, ¿vale? En este vídeo y enseñaros lo que son las cosas nuevas que vamos a ver en el modo carrera. Al menos en el momento, ¿vale? Igual hay cosas que cambian, pero en principio, a día de hoy, las novedades que hay, las vamos a ver todas, ¿vale? Vamos a ver el tema este de la moral del equipo, moral de los jugadores, vamos a ver simulación, que han cambiado algo la simulación y bastante importante, ¡ojo! Vamos a ver bastantes cosas, ¿vale? Y como digo, vamos a hacer un resumen. Yo ya me he visto el directo entero, tengo por aquí los minutos a resaltar, ¿vale? Los minutos en los que se ven cosas nuevas, cosas interesantes. Y nada, pues vamos a ir viéndolo todo un poco y, bueno, pues vamos comentando. Vale, lo primero de todo, ya lo estáis viendo aquí, no sé si ponemos a pantalla completa. Sí, podríamos ponernos a pantalla completa. Sí, yo creo que sí, nos podemos poner a pantalla completa. En principio mi cámara va a salir aquí, creo que en este momento no está topando nada. En fin, ya lo estáis viendo aquí. Moral de la plantilla, ¿vale? Lo vamos a tener justo ahí en la plantilla, justo encima, ¿vale? Y veis que ahora mismo, pues evidentemente acaba de empezar el modo carrera, lo tiene en amarillo, lo tiene en el medio. Está confirmadísimo ya que es la moral de la plantilla. Y que entiendo que esto va a ir en función de lo que tú vayas haciendo en las ruedas de prensa, en función de los resultados que vaya consiguiendo el equipo. Y también entiendo que el ambiente del grupo será bueno si no tiene jugadores que estén molestos, ¿no? Que estén enfadados. Así que nada, tenemos ahí la primera novedad, digamos, el tema de la moral de la plantilla, que va a aparecer ahí, justo encima de la plantilla. Sin más. Vale. Aquí tenemos la oficina. Y en la oficina veis que, bueno, pues ha cambiado un poco porque no se incluye la opción de editar al manager. Ya sabéis que en este nuevo modo carrera vamos a poder personalizar a nuestro entrenador. Pues ahora vamos a tener, además, la opción de editarlo mientras estamos en el modo carrera, ¿vale? Que a lo mejor a lo largo de los 15 años podemos ir haciéndolo mayor que la primera temporada, ¿no? Bueno, han implementado el hecho de poder editar a los managers, cosa que no voy a enseñar porque ya se vio realmente. Y lo van a implementar también para que lo puedas editar en cualquier momento del modo carrera, cosa que me parece un acierto. Vale. Aquí tenemos la nueva bandeja de entrada. Por un lado vamos a tener los mensajes y, por otro, las conversaciones con los jugadores. A día de hoy teníamos tres pestañas, que eran los mensajes, las conversaciones con los jugadores y a la derecha teníamos los mensajes archivados. Parece que ahora el tema de los mensajes archivados va a estar junto con los mensajes, ¿vale? Veis que está Inbox y dentro de Inbox tendríamos Inbox y tendríamos los archivos, ¿no? Los mensajes archivados. Y por otro lado tenemos el tema de las conversaciones con los jugadores, ¿vale? Que ya hemos visto que también era algo nuevo y que veremos ahora. ¿O no? Porque realmente no hay mucho que ver, ¿vale? No, no voy a enseñar el tema de las conversaciones con los jugadores porque realmente ya se vio y no es que haya nada nuevo. Ojo, porque aquí entramos en una cosa que a mí no me termina de convencer. Y es que hay simulación automática. ¿Vale? Sabéis que a día de hoy tú entras a la simulación y te va narrando, digamos, el partido, ¿no? Te va poniendo todas las cosas que van pasando desde el minuto 1 hasta el 90. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora al entrar al partido directamente se simula, ¿vale? Cuando te hacía la simulación en FIFA 19, tenías la opción de darle al triángulo y te hacía la simulación completa. Pues ahora te hace la simulación automática, lo vamos a ver. ¿Vale? Lo vamos a ver. Y esto es un cambio importantísimo. Porque, no sé, le quita la emoción de algún modo, ¿no? Es que, no sé, es que pum, de repente ves así el resultado. Sin ver el proceso, sin ver cómo se ha desarrollado el partido. Lo vamos a ver, ¿vale? ¿Veis? Le da al partido y directamente se avanza solo, ¿vale? No es que le haya dado a simular rápido ni nada, no, no, no. Pasa con todos los partidos. No sé si esto lo van a mantener en el juego final. Pero a mí no me convence. A mí no me convence. Yo creo que es mejor. Ya que no van a meter una simulación visual, no me empeore la simulación que tenemos a día de hoy. Oye, si estaba bien como estaba. Haces una narración del partido del minuto 1 al 90 que, de hecho, aquí arriba a la derecha vais a ver qué sigue apareciendo. Aparece la lesión, aparecen los cambios, aparecen los goles, las tarjetas. Sigue apareciendo todo. Es que no entiendo por qué no lo dejas como antes. No empeore la simulación. Para mí esto es empeorar la simulación. Esto es un paso atrás. Oye, antes tenías la opción de meterte y si querías verlo rápido, pues le dabas al triángulo y ya está. Y lo veías rápido. Pero no me quites la posibilidad de verlo del minuto 1 al 90. Es algo que no he terminado de entender, la verdad. No sé en qué momento se les ha pasado por la cabeza hacer una simulación automática. No lo sé, la verdad, no lo sé. Vale, aquí veis que tenemos el nuevo menú de jugador. Como ya habían avanzado, vamos a tener la opción, evidentemente, de ojear al jugador en caso de que no sepa su valoración. Tenemos la opción de meter al jugador en el centro de traspasos, como teníamos a día de hoy. Y tendremos una tercera opción, que es esa que veis ahí, que es meterlo en el centro de traspasos e ir directamente a ese centro de traspasos para ya ver al jugador y negociar una compra, una cesión o lo que sea. Esto es algo que ya habían anunciado y es algo que me parece completamente acertado. Porque así te quitas el tener que meterte a buscar al jugador, añadirlo al centro de traspasos, tener que salirte, irte al centro de traspasos y dentro del centro de traspasos buscar al jugador. Con esto directamente buscas al jugador y con una simple opción lo añades al centro de traspasos y directamente te vas al centro de traspasos con ese jugador. Me parece un acierto total y lo tenemos aquí ya. Aquí en la comparación de jugadores, cuando vas a cambiar los jugadores para hacer la alineación, vemos que aparece la moral del jugador. Veis que por ejemplo Gareth Bale aparece como contento y tenemos a la derecha Sergio Ramos, que aparece como triste. ¿Vale? Aparece como triste. ¿Qué es lo que pasa cuando Ramos, o cualquier jugador entiendo, está triste? Que baja atributos. Vemos que tiene un menos 5 en ese atributo que no sé qué es. No sé qué atributo es, la verdad. Es un atributo defensivo que tiene 89 Ramos y veis que tiene a izquierda un menos 5. No solo en ese, lo tienen varios atributos, ¿vale? Quiere decir que la moral de los jugadores va a ser realmente importante. Porque si los jugadores están descontentos, los jugadores van a ser peores. No sé si los jugadores felices tienen los atributos un poco más subidos. No tengo ni idea de eso. Pero entiendo que sí. Entiendo que sí, ¿eh? No lo sé. Pero diría que si los jugadores están felices, los jugadores tendrán los atributos un poco por encima de la realidad. Se mantendrán normales cuando estén contentos, ¿vale? Como está ahora mismo Gareth Bale y como está el resto de los jugadores. Veis que además, en la dirección de plantilla, digamos, donde están los jugadores, aparece Sergio Ramos. Y encima de su valoración aparece ese icono de que está triste, ¿no? Esto es muy interesante. Y ojo, porque se puede liar. Imaginaos que un equipo, no sé, como cualquier equipo, tío, entramos en una dinámica negativa porque nos toca jugar tres partidos seguidos fuera de casa. Y el factor caso sigue existiendo, ¿eh? Eso no lo van a quitar. Imaginaos, una rancha de tres partidos seguidos fuera de casa. No ganan ninguno de los tres. Y el equipo se te viene abajo de moral. Pues eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema. Así que ojo, mucho ojo a esto que puede ser muy interesante para FIFA 20. Aquí tenemos el nuevo menú de plantilla. Vemos que aparece aquí, por ejemplo, Thibaut Courtois. Bueno, lo que es la parte izquierda con el dorsal, la posición y todo eso. En principio sigue todo igual. Aunque ahora la moral sí va a ser realmente importante, ¿vale? Pero el resto es todo igual. Y a la derecha tenemos un nuevo menú, ¿vale? Lo primero, bueno, tenemos posición, edad, nacionalidad, tenemos la valoración, todo eso. En principio sigue igual. Y lo de abajo, eso que ya es nuevo, digamos, ¿no? Bueno, el estatus, el rol de la plantilla, todo eso en principio también sigue igual. La forma, si está lesionado o sancionado, todo eso sigue igual. Es el tramo de abajo el que es nuevo. Tenemos la moral, pero la tenemos desglosada en cuatro apartados. Vemos que ahora mismo, por ejemplo, Courtois está contento. Vale, pues esa moral va a estar dividida en cuatro apartados. Tenemos primero las actuaciones del jugador. Vemos que en este caso, pues las actuaciones de Courtois están siendo buenas. Y por tanto el jugador, en ese sentido, está feliz. O está bien, vamos a decir. Tenemos después el tiempo de juego. Que es otro que Courtois en este momento tiene bien. Tenemos el rendimiento o las actuaciones del equipo. Que en este momento está normal, no está mal ni está bien. Y por último tenemos el contrato. El contrato es interesante. El contrato es interesante porque hace años en FIFA los jugadores se te quejaban cuando cobraban poco. A día de hoy eso no ocurre. Y eso es interesante que lo incluyan. Y me parece muy interesante que la moral está dividida en cuatro bloques. Y que además te digan cuáles son esos cuatro bloques, ¿vale? Porque a día de hoy no los conocíamos. Vemos que está dividido, como vamos a repetir, en las actuaciones del jugador. Está dividido en el tiempo de juego. En las actuaciones de la plantilla. O del equipo. Y en el contrato que tiene en ese momento el jugador. Me parece muy, muy, muy interesante esto de la moral. Me parece tremendo, ¿eh? Me parece tremendo. Y creo que se lo han currado bastante, ¿eh? Esto de la moral de los jugadores y del equipo creo que va a funcionar muy bien. Vale. Aquí vemos... Bueno, aquí vemos a Rodrigo, ¿vale? Esto no es nada del modo carrera, pero bueno. Vemos a Rodrigo. Va a tener 76 y media. A ver, esto no es oficial. Pero hay que tener en cuenta que Rodrigo es un jugador que a día de hoy no aparece en FIFA. Así que muy lejos esto no va a estar. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso. Rodrigo es un jugador que han creado ya para esta beta. Porque Rodrigo no existía en FIFA hasta esta beta. ¿Vale? Entonces va a ser un jugador muy parecido a lo que veamos en este momento. ¿Qué conclusiones podemos sacar de Rodrigo? 76 y media. Uno menos que Vinicius. Al menos en la temporada pasada. Como posición principal va a tener la de extremo izquierdo. Segunda posición, extremo derecho. Y por último, la de delantero centro. Va a tener 18. Bueno, va a tener 18 años o va a tener la edad que tenga cuando empiece el modo carrera. No sé cuánto será. Si 18, si 19. Y lo importante, potencial. Igual en inglés no sabéis qué potencial es ese. An exciting prospect es potencial de toda una joven promesa. ¿Vale? Porque básicamente lo he estado comprobando con otros jugadores de la plantilla. ¿Vale? Vinicius le sale otro mensaje. ¿Vale? Vinicius sabemos que tiene 92 de potencial, que es potencial para destacar. A Vinicius le sale otro mensaje. A Kubo, por ejemplo, le sale el mismo. No, a Kubo no. Había un jugador por ahí que le salía el mismo potencial que a Rodrigo. No sé si es Fede Valverde. Hay algún jugador que yo he visto ahí que tiene el mismo potencial que Brahim. Brahim tiene el mismo potencial que Rodrigo. ¿Vale? Y en principio, y si yo no me equivoco, que creo que no lo hago. An exciting prospect es el potencial de toda una joven promesa. Estamos hablando de que Rodrigo va a tener un potencial entre 86 y 89 o 90. Es que nunca he terminado de tener claro si 90 está dentro de toda una joven promesa o de potencial para destacar. Creo que está dentro de toda una joven promesa. Así que diría, en principio, que Rodrigo va a tener un potencial entre 86 y 90. ¿Vale? Esa conclusión, yo creo que sí que la podemos sacar. De este Rodrigo y que la valoración va a estar muy cerca. O va a ser esa. Exactamente la que tengamos en FIFA 20, finalmente. Aquí tenemos un detalle muy curioso. No sé si esto es porque la beta no está del todo bien hecho. Pero estamos viendo una oferta de cesión por Luka Jovic. Están en Madrid, ¿vale? Hablamos de que Luka Jovic es un jugador recién llegado. ¿Quiere decir esto? ¿En FIFA 20 vamos a poder ceder a los jugadores recién llegados? Es una duda que tengo. Y es una duda que me deja esta oferta recibida por Luka Jovic. En principio, y si esto está bien hecho, Luka Jovic debe ser recién llegado al Real Madrid en esta beta. Y si ha recibido una oferta de cesión, lo que nos está diciendo es que los jugadores en su primera temporada podrán ser cedidos. Eso es un avance tremendo. Es algo que siempre hemos pedido, ¿no? Que tú al jugador recién llegado lo puedas ceder, lo puedas vender, puedes hacer con él lo que te dé la gana. Porque en la vida real se puede hacer, ¿vale? No se puede hacer en el FIFA, pues... Porque al juego no le da la gana, pero en la vida real se puede hacer. Tú puedes fichar a un jugador y dejarlo cedido en el mismo equipo que lo fichas. O lo puedes fichar y cederlo a otro equipo. Eso es algo que ocurre a día de hoy, ¿vale? Veremos qué pasa con esto. Veremos si esto está bien hecho y quiere decir eso. Y ojalá, ojalá se puedan ceder. Ya no te voy a pedir vender, pero ojalá se puedan ceder a los jugadores en la primera temporada que están en un equipo. Sería tremendo. Aquí tenemos otro mensaje nuevo, ¿vale? Y es que el asistente, ¿no? El segundo entrenador, te sugiere que pongas como capitán a Sergio Ramos para un partido. Esto es un poco raro, ¿no? Yo vería más lógico que hubiesen puesto un apartado de capitanía. Que tú ahí pusieses, pues, cinco capitanes. Y a partir de ahí, pues, que no tuvieses que estar cambiado de capitán para cada partido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que tenía puesta la formación suplente para el partido, en este caso, contra el Aravés. ¿Vale? Y el segundo entrenador le sugiere que nombre como capitán para ese partido a Sergio Ramos. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vas a jugar con los suplentes, esto no tiene sentido. Pero es curioso, ¿vale? Es curioso, es un mensaje nuevo que no teníamos hasta ahora. Una sugerencia de capitanía. Una sugerencia de capitanía. Que la verdad es que es un poco raro. Pero yo entiendo que si en este partido no pones a Ramos, igual hay un problema en la plantilla. Igual se enfada Ramos. Igual baja la moral del equipo. No sé. No sé, ¿vale? Pero este mensaje va a estar relacionado seguramente, en este caso, hablando de Madrid, va a estar relacionado con la moral de Ramos. Yo diría. Y no sé si con la del equipo también. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto porque es otro factor, sin duda, que va a intervenir en el tema de la moral de los jugadores y no sé si del equipo. Y para acabar, pues bueno, vamos a ver aquí un poco el menú. Veis aquí que es el menú este de la liga nuevo. Con los colores así celestes y tal. Celestes y es un azul tirando a negro, azul oscuro, bueno. En fin. Es el menú de la liga, ¿vale? Y veis ahí la clasificación como si fuese la liga. Veis el primero en turquesa. Segundo, tercero y cuarto, que son los que van a Champions en un azul ahí tirando a morado. Y el cinco y el seis, pues también hay un rosa, ¿no? Un más o menos. En fin. Quería enseñaros también aquí a Sergio Ramos, ¿vale? En la parte del apartado de noticias, pues también van a aparecer ahora jugadores, pues en zona mixta, ¿no? Porque esto es zona mixta, ¿no? Cuando acabas un partido sale jugador ahí delante de los micrófonos. Y bueno, pues eso es una novedad más que vamos a tener, ¿vale? También vamos a tener el tema de que a veces te pongan los goles, que eso ya lo vimos. Y por supuesto las nuevas de prensa. De las nuevas de prensa no voy a mostraros nada porque realmente no hay nada. Es que no hay nada que enseñar que no se haya visto, ¿vale? Es por eso que os he intentado enseñar un poco las cosas que no se habían visto, que me parecían interesantes. Y que, bueno, pues hemos visto cositas interesantes, ¿eh? A mí me ha gustado mucho analizar todo esto que... todo este directo, la verdad. Me he visto las dos horas prácticamente enteras y he estado analizando, la verdad. Creo que me ha gustado mucho analizarlo y todo eso y preparar así el vídeo, ¿no? Enseñándoos las cosas más importantes, las cosas a resaltar de este directo de dos horas. Es como un resumen, realmente. Lo que acabo de hacer es un resumen dando mi opinión y explicando cómo puede afectar realmente al gameplay del modo carrera, ¿no? Y nada más. Esto es lo último que he tenido que enseñar, ¿o? La verdad, esto es un poco ya más visual, ¿no? El tema de la noticia aquí que apareceramos y tal. Que esto es algo que sí que no me habían enseñado, la verdad. Hay que decirlo. Y, por cierto, el tema de las notificaciones que aparece aquí Gareth Bale. Esto de las notificaciones es la bandeja de entrada, pero bueno, la tienes aquí... No sé si desde aquí puedes acceder directamente a la bandeja de entrada. Seguramente sí. Pero bueno, está relacionado con la bandeja de entrada. No tiene nada diferente. Los entrenamientos son los mismos. No sé si habrán puesto alguno o no, pero funcionan de la misma forma. Y creo que no hay mucho más que comentar. La verdad, hemos visto todo un poco. El tema de transferencias está todo igual, ¿vale? Lo que es el menú de las transferencias está todo igual. Al margen de eso de que puedes buscar al jugador y puedes negociar directamente con él, digamos. Se mantiene todo igual. Y bueno, pues hemos visto todo esto un poco, la verdad. Me ha molado bastante. Me ha molado bastante, ¿vale? El tema de las morales creo que va a ser muy potente. Las ruedas de prensa me han gustado. No os voy a mostrar nada porque realmente... A ver. Es que no hay nada nuevo, ¿no? Es lo que ya se había visto más o menos. Pero me gustan las ruedas de prensa porque te lo relacionan mucho con lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿no? Se acaba el mercado. Te pregunta sobre el final del mercado. Sobre si crees que tu plantilla es buena. Fichas a un jugador, te pregunta sobre el rendimiento que va a dar. Haces una entrevista postpartido, te pregunta sobre el rendimiento del nuevo fichaje o sobre un jugador que no ha estado jugando mucho. Está muy bien. Está muy bien las ruedas de prensa, ¿eh? Creo que no van a ser preguntas monótonas, que no te van a preguntar siempre sobre lo mismo, ¿no? Sino que va a depender de la situación del equipo, de los fichajes que haga, de que un jugador no esté rindiendo bien. Me gustan mucho las ruedas de prensa. Le daremos bastante caña. Creo, me ha parecido ver que las ruedas de prensa solo aparecen en partidos importantes. Ya vimos en una imagen que aparecía una rueda de prensa de un Madrid-Valladolid. A mí me ha parecido ver en el directo. Tampoco me he fijado al 100%, ¿eh? Pero me ha parecido ver que solo aparecían los partidos así más importantes, ¿no? En la Champions, un partido contra el Barça, contra el Atlético. Creo que eso es lo mejor, ¿vale? Que aparecen los partidos más importantes y en los Champions, ¿no? Que en Champions, realmente, todo es importante. Poco más que comentar, ¿vale? Me han gustado bastante las novelas. Hemos analizado aquí un poco todo lo que hemos podido ver de este directo de Mario. Y poco más que decir. Seguro que hay más gente que haya hecho directos, pero bueno. Hemos analizado este de Mario. No creo que haya muchas cosas más que ver. Cambio significativo. El de la simulación automática no me termina de gustar. Diría que es lo único que no me gusta. La simulación automática. El resto, de momento, me gusta bastante. Y tengo ya ganas de poder empezar el modo carrera en FIFA 20. Nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que si es así, podéis dejaros un like y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós. Adiós.